Sí, contento, la verdad que como decís es una alegría enorme para nosotros que sentimos tanto la camiseta en nuestro país. Los argentinos somos muy arraigados a lo nuestro, así que fue una alegría muy grande, parte del proceso que venimos haciendo hace mucho tiempo y bueno, igualmente ya llegamos aquí y hay que cambiar la cabeza y pensar en otros objetivos. Un honor, primero y principal un honor ser capitán de la selección argentina, pero como dije muchas veces hay jugadores, muchos jugadores líderes en el equipo que no llevan la cinta de capitán, así que un orgullo sí, pero hay otros jugadores que son más líderes que yo adentro del vestuario, la verdad que muy contentos. Lamentablemente son 14 años ya que vengo jugando al menos con él en la selección, desde que estábamos en el sub-20, así que lamentablemente. Nos conocemos muy bien, a veces me toca asistirlo a mí, la mayoría de las veces, y bueno, alguna que otra vez le toca a él también hacerme un pase para que yo pueda convertir, así que esta vez no fue la excepción, lo asistí y bueno, lo hizo bien. Es una ventaja. En Italia también jugamos juntos y ahora tengo la suerte de jugar aquí en el Levante con él y en la selección poder compartir, siguiendo el esquema de todo lo que es la selección y el Levante, así que para mí es muy fácil jugar con él, ya nos entendemos con una mirada, así que la verdad que es un honor jugar con él y poder compartir acá en el Levante y en la selección. Hoy por hoy los equipos de América crecieron muchísimo y sabes que no te puedes equivocar porque es un partido que te equivocas y estás a riesgo de quedarte afuera del Mundial y esperar otros cuatro años, así que, como decía él, hay que festejarlo. Festejarlo, tenemos, nos caracterizamos por ser un equipo muy alegre, una selección muy alegre, cantamos ante los partidos, la gente a veces que no lo entiende, para nosotros es normal, pero sabemos que cuando empieza el partido máxima seriedad, así que tratamos de disfrutar todos esos momentos porque quieras o no sabemos que no sabemos cuándo vamos a volver a la selección, así que todo el equipo piensa que va a ser el último torneo porque, como te dije recién, no sabemos cuándo vamos a volver, si vamos a estar convocados o no, así que lo disfrutamos al máximo. Sí, es parte del deporte, muchas veces después del Mundial, me llenaban siempre la misma pregunta, ¿cómo se hace para seguir después de ganar un campeonato del mundo? Y yo siempre respondí a lo mismo, que es lo mismo que te voy a responder ahora, que el jugador tiene que buscar siempre nuevos objetivos, nuevas motivaciones y es parte del deporte, si al final el deporte no vive de recuerdos, uno tiene que estar día a día exigiéndose y buscando más, es la única manera al menos que encuentro yo para poder dar lo máximo siempre y esta no es la excepción. Ahora hay que cambiar la cabeza, lo que pasó ya pasó, la historia quedará, pero nosotros tenemos que seguir dando más y ahora obviamente nuestra cabeza está acá en el equipo, en el Levante y que el domingo tenemos un partido importantísimo para nosotros, que personalmente del segundo en que terminó la final ya lo estaba pensando, así que bueno, vamos a dar todo para traer esos tres puntos que son tan importantes para nosotros.